En otras noticias les contamos que el embajador de Francia en Colombia, Gautier Minoc, y la primera secretaria Pauline Jones Moreno visitaron al alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, para hablar sobre las perspectivas de cooperación entre Francia y Pasto. En la jornada se trataron temas culturales, carnavales de negros y blancos y el onomástico de esta ciudad, así como turismo, para hacer partícipes con proyectos para esta región nariñense. A continuación, el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, los avances e iniciativas desde el ente municipal. El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, verificó el avance del 85% en las obras de construcción del Hospital 1B del Barrio Santa Mónica, que permitirá el fortalecimiento de la red de servicios de salud de primer nivel de complejidad, en beneficio de la subregión centro del departamento de Nariño. A todos los ciudadanos poderles decir que este año tendremos terminado este hospital, no solamente en su parte física, sino con toda la dotación, y que así, con toda la dotación, ese costo de 22 mil millones en la construcción, más el aporte que hace el municipio, más todos los equipos y la dotación completa, va a tener un costo final de 33 mil millones. Las firmas constructora e interventora de obras están interviniendo de manera integral el área de 8.035 metros cuadrados, donde se prestarán los servicios de baja complejidad en salud. La construcción es un hospital de baja complejidad, en donde vamos a tener consultorios, consultorios especializados, salas de cirugías, salas de partos, la parte de urgencias y laboratorios. La administración del instituto es muy complacida con el avance, tuvimos la oportunidad de estar hace un año, poco más, y el avance es significativo, ya vamos en el 85%, los constructores se han puesto la camiseta de la salud, la camiseta del municipio, y se demuestra con este trabajo que se va avanzando bastante, en manos del señor alcalde del instituto, un acompañamiento. Este proyecto hospitalario, en su mayoría financiado con recursos del Sistema General de Regalías, tuvo un aporte superior a los 2.700 millones de pesos del municipio de Pasto, por concepto del lote, estudios y diseños. En las instalaciones de la Institución Educativa Municipal Liceo Central de Nariño, y con la presencia de vecinos del sector, se dio apertura al proyecto de cabildos de presupuesto participativo, Familias Constructoras de Paz, proyecto que fue elegido por los habitantes de la Comuna 1. Sí, este es un proyecto que fue elegido por la comunidad de esta localidad, de la Comuna 1 de nuestro municipio, en ese proceso que hicimos juiciosamente como municipio, y que lo tuvo y lo sigue teniendo bajo su responsabilidad la Secretaría de Desarrollo Comunitario, y es el proceso de cabildos, o la presupuestación participativa. Hoy damos inicio a este proyecto, Familias Constructoras de Paz. Este es un proyecto que en buena hora es un proyecto social. Las expectativas son muy grandes, puesto que nosotros hemos venido trabajando desde mucho tiempo en esta idea, y ahorita pues la vemos ya realizada. Ahorita en este momento estamos en el proceso de alistamiento, donde ya tenemos a partir de una caracterización y ya un registro de familias, ya inscritas que son 100, donde ya a partir de pronto de esta actividad de apertura, es donde ya iniciaremos las actividades que son la formación familiar, tanto a nivel psicosocial de intervención, como también a nivel del componente artístico. Es de destacar que esta iniciativa, liderada por la Alcaldía de Pasto, a través de las Secretarías de Bienestar Social y Desarrollo Comunitario, contará con un equipo facilitador perteneciente a la Comuna 1. La Alcaldía de Pasto, a través de la Secretaría de Educación, presentó el libro Objetos Cotidianos, fruto de la participación de los estudiantes de las instituciones educativas municipales, José Antonio Galán, del Corregimiento de Santa Bárbara, Cristo Rey, del Corregimiento de San Fernando, y Eduardo Romo Rosero, del Corregimiento de Búez Aquillo. Mi mayor motivación para escribir fue, pues primero que todo, la lectura. He leído libros muy interesantes que me motivaron a escribir, también de acuerdo a las experiencias que he vivido, a través de lo que siento. La idea de crear nuestros propios libros de lectura, a partir del talento que tienen los estudiantes. El año pasado publicamos ya un primer libro, que se llama El pintor a blanco y negro y otros relatos, con el cual tuvimos la posibilidad de participar en el Foro Educativo Nacional en Colombia. Y el objetivo fundamental de este trabajo que se va a presentar el día de hoy, era utilizar el arte, emplearlo como una estrategia para resolver conflictos. Este, al parecer pequeño, es un inicio grande de chicos y chicas que están incursionando en la escritura, con base en objetos, como lo dice el título, objetos cotidianos. Esta serie de micro relatos, titulado Objetos Cotidianos, se suma a la colección denominada La Aventura de Escribir, fruto de talleres de escritura colectiva, iniciativa que realiza la Secretaría de Educación, con tres instituciones educativas municipales para generar diálogo y construcción conjunta en las aulas.